Vamos a este enfrentamiento de Taku contra Rollo Oye ¿Hoy te podías quedar? O sea, hoy te ibas a quedar todo el día ¿No? De hecho no, no llame, Wayne El Miao escondido El Char ¿El Arfaya? Bien, ya, ya se rompió la cadena Te amamos a ti 6% Ya se le va en nada Se le fue el 6% La neta sí Uy, eso estuvo muy cerca A ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué estoy haciendo? Así Ok Muy bien, perdón chicos Ya, ya quedó esto Ahí está No vi cómo se llevó de Taku a Rollo Ok Bueno, neutral vi Fer Lo tiene offstage Uy, pensé que le iba a plantar un downer en la cara El Optif no alcanza a conectar debido a la plataforma El Opasmash saliendo de la situación Con ese Fer Optif Optif de nuevo Ese Uy, estuvo cerca de poder conectarlo Backthrow, no Downthrow Fer, excelente Bien hecho Por daño 65 En este momento Con un stop Completamente a favor ¿Qué está pasando? Le hizo incluso un Uy, eso es peligroso Muy buena opción Por parte de Taku Ok Ay El Backthrow Todavía no es suficiente Para poder llevárselo Con un Opasmash Excelente Ner ¿Será que se nos va de Taku? No se nos iba Pero asegura el stop Con ese downer Muy bien ejecutado Por parte de Rollo Toda la presión Que ejerció offstage Y ay Eso estuvo cerca De poder llevárselo Dragdonner Fer de Detaku Otro Fer Muy buen día Por parte de Rollo Gastando su air dodge Creo que eso fue peligroso Artfire No alcanzó a colocarlo Justo en la esquina Los jabs Ay Parry Artfire Con forward Y si no No salió La espada Si no Si se lo hubiera llevado Oh Dios mío Esto se trajo Todo Todo el venenito Y Excelente trade Decidió Sabes que Ahí viene el spike Pero no importa Yo te voy a quitar el stop Fue el mejor trade Que pudo hacer Ay Dios mío ¿Qué está pasando? Artfire Opasmash 80 de porcentaje Última stock 93 Sigue el juggling Aún no Ya Rollo cayó El stage Presión con el op smash El miau escondido Consigue el juego Consigue Perdón Consigue el stock Pero llega Llega una espada Completamente nuevecita Y eso Puede ser peligroso La presión Simplemente me paro aquí Y ahora Te tira un random forwarder Bien Excelente opción Buen drag down Detaku Solamente está buscando Una de las opciones Para poder encontrar Mira el condicionamiento La situación Que se le presentó Que hizo Que Rollo Utilizara ¿Qué? ¿Lo canceló? ¿No se puede cancelar? Hablan de Condicionamientos Eso fue un excelente Condicionamiento Y no fue suficiente Para tomarle stock Pero La verdad es que Rollo Ya tiene el juego A su favor Y todavía no se los va Ya tenía el juego A su favor Y ¿Por qué no le pegó? Le hago escondido No le pega Con el switchboard ¿Qué? ¿Quién se va? ¡Ninguno! ¿Qué es esto? Y hasta el porcentaje Es igualito No hay otro Y sí Se cierra el juego Con eso Dios mío Esto Fue demasiado Intenso Yo pensé Que se iba a morir Uno de los dos Cuando me mandaste Primero Este O sea Que ya estaba muerto Ya morí No me muerto Ay Dios mío Oye Eso fue demasiado intenso La verdad es que Estuvo muy Muy chido Toda la ventaja La tenía de Taku Así Con Todo iba de Taku Pero el rollo Empezó a encontrar Esas Pequeñas ventanas Que dejaba de Taku Para 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 ejercerle Presión Ejercerle Condicionamiento La verdad es que El rollo Al final En ese enfrentamiento Se desempeñó De forma excelente Vamos a ver un giro Ahora Este Se desempeñó De forma excelente Y Y Y pues dio el comeback Es un full comeback Le dio la vuelta Por completo al juego Con dos stocks en contra Un stock en contra Perdón Bien vamos a Pokémon Stadium ¿Por qué no Pokémon? Pokémon Pokémon Smashville Ahorita es el preferido De todos Con Smash 4 O Smashville Estamos buscando Los correctos Hoy Da un drop Fer No alcanza a conectar Ese Acelerate Yo creo que le dio Un aumento horizontal Suficiente para poder Escaparse de la situación Ey 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 Aquí no puercadas No por favor Con esa cosa Con ese bounce Yo creo que le quita La mitad de las opciones Al pequeño De Robin O más El 75% De todas sus cosas Lo perdón Ope Smash No es suficiente Para matarlo Pero sigue en situación De juggling Fer Buena presencia Paciencia Por parte de Taku El Thunderbacker Excelente O López Que bonita Conversión Que bonitos Follow moves Que bonito Condicionamiento Por parte de Taku Cargando Vamos Vamos a estalearnos Y si Pongue Quiero más Buffos Por favor ¿Dónde hay más Buffs? Quiero más Buffs Ay Bonito Fer Excelente Justo para poder Tomarle Stock No, no, no A ver Tranquilo Arfire Fer El segundo Fer No alcanza Pero el Oper Sí Quería continuar El jogging Pero el NER No alcanzó A la parte superior Un Oper Hubiera estado Excelente Al Thunder Arfire Del otro lado Cachándolo Con el aceleré ¿Qué es esto? Ope Smash No Forward Throw El Thunder Ay ¿Se lo quería spikear Con eso? Buena opción De rollo Pudo recuperarse Sin problemas De esa situación Tan Presión Tanta presión Que tenía encima Pero Eh Pues de Taku Si yo Si estás tranquilo Si yo tengo un Frame Trap Con el NER Backer Backer de nuevo Backer Rollo sin salto Airfire ahí Al Thunder Backer Backer Vamos a conseguir Buffos Buffos Vengan a mí Si El Fer No es suficiente Para matar Wack Near Azale Un poco más de buff Por favor Necesita más buffos Este giro Para poder continuar Este enfrentamiento Ya tenemos un Doble Si Lo consigue Esta vez ya te lo permito Era necesario Para poder continuar En este enfrentamiento Así es que Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Muy buen Juego de proyectiles Entre los dos Oh Down Throw El Fer El NER Para poder Cubrir el Tech Chase Oh Dios Dash Attack Earth Fire Earth Fire Down Smash Buscando Buscando Frente Vea Con el NER Y el Toro Lo consigue Bien Bien Hola Gama Gama dice Vamos rollo Gama Dice que Muchas gracias Y que saludos Gama Tres Tres Dos Uno Y vamos Al enfrentamiento Bien Backer Forwarder Forward Throw Ya no se ni que estoy diciendo Perdón Ya Me calmo Si A pesar de tener opciones limitadas Se esta tratando de conseguir Un poco de daño cuerpo a cuerpo Y ya Se acaba el bounce Entonces ya vamos al juego de proyectiles En este momento Excelente opción Por parte de Ay eso me dio miedo Up throw Down throw Upper El trade del downer Con el upper Ay no Buenito Party Forwarder Smash Que Rayos Es este niño Dios mio Ay eso hubiera estado hermoso Me hubiera gustado Que Roy hubiera Combinado al stock Ahí En esa situación Backer Buen sisu No es suficiente Para poder llevarse el stock Que esta buscando el up throw Si Lo quiere Lo necesita Pero de taku no se lo da Sabes que Aunque lo quieras Yo no te lo voy a permitir Voy el Vamos a ver si se le acaba Ya duró demasiado tiempo Hace buff Pero Ya no busco el up throw Fue la mejor opción Que pudo tomar Antes de que se va a acabar A tomarlo con el fed Opciones limitadas De nuevo para de taku Vamos a ver como puede reaccionar Esta situación Un poco mas Campeando Vamos Mientras El problema es que este hombre Se esta buffeando A lo loco Ya con eso Un forward smash Hubiera sido suficiente Para poder tomarle stock Si hubiera sido un critico Por ejemplo Se acaba El bounce Vamos a ver Buenos jabs Uy pensé Que le iba a colocar Un buen upper ahí Pero Parece ser que no alcanzo Se ha reaccionado adecuadamente No El stage assist Eso fue muy triste Back throw Si El thunder Presión Con el red fire No Regresa Buen escudo Por parte del rollo Buen sis Tuak Ay eso fue de miedo Mer Fer Bien Tranquilo Detaku Detaku reaccionando adecuadamente Por ese bounce Pues la verdad es que Si le hubiera aventado Un proyectil Hubiera sido muy complicado Con la posibilidad De que se le regresara Back throw Todavía no regresa Todas las artes En este momento Se acabaron Que Con el smile Del libro El conocimiento Es poder Si Y un cabume Suficiente Para llevarse El stock Vamos Buffos Vengan a mi Los necesito Mira Campeando Lo suficiente Para poder Tomar Si No Critico No señores Ay Dios mio Eso hubiera sido Puerquísimo Puerco Fer Fer Ner No alcanzo A conectar El ner Buen ner Fer Ay Dios mio El condicionamiento El condicionamiento El ciss El thunder Offstage No Ya regresa la blade Si Ya lo tiene Thunder 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 Back throw Rollo Tiempo para poder Sacar el Si Lo obtuvo Si Tienes peligrosa Más en este momento Un Ay Dios mio Ay Dios Situaciones complicadas Artfire Artfire de nuevo No alcanza a conectar El fer Todavía no El toro Lo tiró para el otro lado Solo para meter presión Tal vez El artfire No alcanza a conectar No Fue un pequeño Miss input Ahí Eso Dio miedo Ahora se acabaron Todas las artes Todos los libros No hay espada Da un smash No Todavía no lo tienes Que es esto Ok Fer Buscaba el siguiente Fer Ahora Ay Dios mio Eso estuvo Muy intenso Muy Muy intenso Y así termina Este enfrentamiento Señores